Andrómeda, nuestra vecina galáctica, podemos observarla en nuestro cielo sin necesidad de un telescopio, lo cual resulta interesante. Sin embargo, las cosas han pasado de ser interesantes a ser inquietantes y alarmantes. Mishokaku ha revelado que el telescopio James Webb ha captado señales perturbadoras provenientes de Andrómeda, y estas señales resultan ser mucho más peligrosas de lo que se podría haber anticipado. Acompáñenos en este viaje para descubrir la verdad detrás de estas alarmantes señales y cómo el futuro podría ser mucho más aterrador de lo que jamás hubiéramos imaginado. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video, compártelo para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. Andrómeda es un gigante cósmico con características fascinantes que la distingue en el vasto universo. Conocida también como Meshire 31 o M31, es la galaxia más grande en nuestra región, con un diámetro impresionante de aproximadamente 220.000 años luz. Una verdadera maravilla celestial en términos de su magnitud cósmica. A pesar de que la galaxia de Andrómeda se encuentra a una distancia considerable de la Tierra, aproximadamente a 2.5 millones de años luz, su posición en el cosmos la sitúa más allá de los límites de nuestra vecindad galáctica. Aunque su tamaño pueda resultar aterrador, también es fascinante observar su estructura. Andrómeda comparte un diseño estructural similar a nuestra propia Vía Láctea, con una configuración espiral barrada. Esta característica se destaca por una protuberancia central de materia rodeada por un disco plano que contiene estrellas, gas y polvo cósmico. Su estructura simétrica muestra la impresionante complejidad de esta galaxia. En cuanto a su población estelar, Andrómeda alberga una extraordinaria cantidad de aproximadamente un billón de estrellas, superando con creces el número de estrellas en nuestra Vía Láctea, que cuenta con alrededor de 250.000 millones de estrellas. Esto explica por qué es tan visible desde la Tierra, ya que su brillo es ciertamente mayor. Sin embargo, la grandeza y luminosidad de una galaxia no son las únicas características intrigantes que poseen. El espacio abierto esconde muchos secretos y cada galaxia presenta distintas y sorprendentes particularidades. En el núcleo de la galaxia de Andrómeda se encuentra una protuberancia concentrada de materia que destaca en la estructura espiral de la galaxia. Iluminando un aspecto distintivo, se cree que esta protuberancia central contiene una alta concentración de estrellas, influenciadas por la fuerza gravitatoria de la propia galaxia. Dado que cuenta con una abundancia de estrellas, no es sorprendente que un porcentaje de ellas se agrupen para formar esta protuberancia. Además, hay más de 400 cúmulos globulares esparcidos por toda la galaxia de Andrómeda, los cuales son colecciones esféricas de estrellas unidas por la gravedad. Así que, a pesar de ser una inmensa bestia galáctica, la galaxia de Andrómeda no está sola en el espacio. De hecho, tiene un séquito de al menos 14 galaxias satélites, conocidas y las que orbitan a su alrededor, formando una fascinante familia cósmica. Las interacciones entre la galaxia principal y sus satélites juegan un papel importante en la formación de sus respectivas estructuras y evolución, contribuyendo a la rica diversidad de fenómenos cósmicos en el sistema de Andrómeda. Se ha descubierto la presencia de un anillo formado por galaxias enanas que la rodean. Estas galaxias enanas son relativamente pequeñas y débiles en comparación con Andrómeda y con la Vía Láctea. El hallazgo de este anillo sugiere una interacción gravitacional entre Andrómeda y estas galaxias enanas, lo que indica que las galaxias enanas están bajo la influencia gravitacional de Andrómeda, probablemente debido a la inmensa fuerza de gravedad de esta galaxia. El anillo de galaxias enanas es objeto de investigación activa, ya que la naturaleza exacta de esta interacción y los mecanismos que condujeron a la formación de este anillo son todavía objeto de estudio y análisis por parte de los científicos. Para avanzar en nuestra comprensión de las galaxias, la energía oscura y la formación estelar, incluida la galaxia de Andrómeda, se están utilizando dos poderosos instrumentos, el telescopio espacial James Webb y el instrumento espectroscópico de energía oscura. Estos instrumentos juegan un papel crucial en el estudio y análisis de fenómenos cósmicos, permitiendo investigar con mayor detalle y precisión los misterios que rodean a la galaxia de Andrómeda y su entorno estelar. El telescopio espacial James Webb es considerado el telescopio más poderoso jamás construido y está diseñado principalmente para observar el universo en el espectro infrarrojo del espectro electromagnético. Esta característica le permite estudiar las primeras galaxias que se forman en el universo primitivo, detectando la débil luz emitida por estas galaxias distantes. El objetivo del James Webb es proporcionar valiosos conocimientos sobre la formación y evolución de las galaxias, incluida la galaxia de Andrómeda, y sus observaciones contribuirán a nuestra comprensión de los procesos que han dado forma al universo a lo largo del tiempo. Por otro lado, el instrumento de ESI utiliza la espectroscopía óptica que consiste en descomponer la luz de las galaxias en sus diferentes longitudes de onda para analizar los espectros de millones de galaxias. Mediante este estudio espectroscópico, los astrónomos pueden medir las distancias a las galaxias y obtener información sobre sus propiedades, como su composición química, su historia de formación y su movimiento. El análisis de la distribución y el movimiento de las galaxias realizado por DESI arroja luz sobre la naturaleza enigmática de la energía oscura, una fuerza misteriosa que impulsa la acelerada expansión del universo. En el contexto específico de la galaxia de Andrómeda, las observaciones de DESI han proporcionado fascinantes conocimientos sobre la historia migratoria de las estrellas dentro de ella. Al analizar los espectros de estrellas individuales, DESI puede revelar información sobre su composición química y sus orígenes. Esto permite a los astrónomos rastrear la historia de la formación estelar y seguir el movimiento de las estrellas dentro de Andrómeda. Al aprender más sobre los patrones de inmigración estelar, los científicos obtuvieron una mejor comprensión de la formación y evolución de la galaxia, así como sus interacciones con galaxias vecinas. Además, estudios recientes han proporcionado pruebas convincentes de la existencia de un halo estelar en la galaxia de Andrómeda que guarda similitudes con el de nuestra propia Vía Láctea. Este descubrimiento ha iluminado la naturaleza dinámica de las galaxias y las interacciones intrincadas entre ellas. Las observaciones y simulaciones sugieren que un número significativo de estrellas que se encuentran en las regiones exteriores del halo estelar de Andrómeda han migrado desde pequeñas galaxias satélites que fueron capturadas gravitacionalmente por Andrómeda. Con el paso del tiempo, varias galaxias enanas se fusionaron con la de Andrómeda, llevando consigo sus poblaciones estelares. Este proceso de canibalismo galáctico es conocido como acreción galáctica o fusión. Se cree que las fusiones galácticas son comunes en el universo y moldean las estructuras y características de estas, incluida Andrómeda. La presencia de estrellas provenientes de otras galaxias producto de interacciones y fusiones ayuda a los investigadores a comprender la cinemática y distribución de las estrellas en los halos estelares de galaxias como Andrómeda y la Vía Láctea. Estudiando las poblaciones de estrellas en estos halos estelares, los astrónomos pueden rastrear la historia de las fusiones galácticas e interacciones que han dado forma a estas galaxias a lo largo de miles de millones de años. El halo estelar contiene estrellas que han sido absorbidas por galaxias satélites más pequeñas o cúmulos estelares, y sus propiedades pueden proporcionar valiosa información sobre la historia de la fusión y el ensamblaje de estas galaxias. Este proceso de fusión galáctica ha sido un factor clave en la evolución y formación de galaxias como Andrómeda y ha contribuido a la diversidad de características y estructuras observadas en ellas. Mediante observaciones detalladas y simulaciones por computadora, los científicos pueden analizar la composición química, la edad y el movimiento de las estrellas que forman los halos estelares. Estos datos le permiten reconstruir la secuencia temporal de las fusiones galácticas, identificar las galaxias progenitoras que contribuirán a las poblaciones estelares, y comprender los procesos físicos involucrados en dichas funciones. Este enfoque es de suma importancia, ya que si esta galaxia masiva llegara a entrar en contacto con la nuestra, sería crucial estar preparado con todo el conocimiento disponible. ¿Qué tal si te contara que existe una galaxia extremadamente antigua que ha dejado de crear estrellas y que se asemeja a un fósil del universo primitivo? Esta galaxia es tan masiva y compacta que se podría comparar con una inmensa bola de fuego empaquetada en un espacio minúsculo. Gracias al telescopio Jace Webb, hemos hecho un descubrimiento verdaderamente excepcional. Una galaxia inactiva, de gran tamaño y compacta, que ha cesado completamente su producción estelar. Esta galaxia podría ser un antecesor de las enormes galaxias elípticas que vemos hoy en día. Lo asombroso es que esta galaxia está rodeada por un fenómeno igualmente espectacular llamado Anillo de Einstein. Este fenómeno se produce cuando la luz de una galaxia lejana es desviada y amplificada debido a la influencia gravitacional de una galaxia cercana. Este descubrimiento no solo plantea muchas incógnitas sobre por qué esta galaxia detuvo tan abruptamente la formación de estrellas, sino que nos hace cuestionarnos qué mecanismos físicos están en juego para regular la formación estelar y cómo se retroalimenta este proceso en galaxias similares que son representativas en el universo temprano. Acompáñanos en este viaje hasta lo más profundo del universo, donde exploraremos en detalle este hallazgo, así como otras observaciones similares realizadas por el telescopio espacial Jace Webb. Descubrirás cómo se hizo este descubrimiento con una resolución y sensibilidad sin precedentes. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo, asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. ¿Qué es un anillo de Einstein y cómo se forma? Antes de profundizar en los detalles de la galaxia fósil, es importante entender los fundamentos de este fenómeno. Un anillo de Einstein es un caso especial de lente gravitacional, un fenómeno predicho por la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Según esta teoría, la gravedad se interpreta como la curvatura del espacio y del tiempo debido a la presencia de masa. En otras palabras, cualquier objeto con masa puede doblar el espacio y el tiempo a su alrededor, lo que afecta la trayectoria de la luz que pasa cerca de él. Ahora, imagina que tienes dos galaxias alineadas en nuestra línea de visión. Una está más cerca de nosotros y la otra está más lejos. La galaxia más cercana actúa como una especie de lente, curvando y distorsionando la luz de la galaxia más lejana. La forma en que se distorsiona, amplifica o incluso divide en múltiples imágenes la luz de la galaxia lejana, dependiendo de factores como la masa, la distancia y la alineación de estas dos galaxias. En casos excepcionales, cuando estas dos galaxias están perfectamente alineadas, la luz de la galaxia lejana puede formar un anillo alrededor de la galaxia más cercana. Este fenómeno es lo que conocemos como un anillo de Einstein, y es uno de los fenómenos más impresionantes y fascinantes de la cosmología. En el caso que estamos explorando, el anillo de Einstein que rodea a esta galaxia, es uno de los más completos y simétricos jamás observados. Tiene un diámetro de aproximadamente 4 segundos de arco, lo que equivale a unos 20.000 años luz a la distancia de la galaxia que actúa como lente. Además, es muy brillante, con un aumento total de alrededor de 40 veces. Esto significa que sin la influencia gravitacional, no podríamos detectar la galaxia en reposo, ya que sería demasiado débil y pequeña para ser observada por el telescopio espacial Jace Webb u otros telescopios. La pregunta que surge es, ¿cómo fue que Jace Webb descubrió este anillo de Einstein? ¿Y cuál fue el proyecto que llevó a este sorprendente hallazgo? Estas respuestas se develarán en la siguiente sección de nuestro video. ¿Qué es el proyecto de sondeo Cosmos Webb y cómo se involucra el telescopio espacial Jace Webb en este proyecto? El sondeo Cosmos Webb es una iniciativa destinada a investigar una cantidad significativa, aproximadamente un millón, de galaxias mediante la utilización del telescopio espacial Jace Webb. Este telescopio cuenta con cuatro instrumentos científicos que permiten observar la luz infrarroja del universo con una resolución y sensibilidad sin precedentes. Uno de estos instrumentos es la cámara de infrarrojo cercano, Near Earcomer, Near Cam que desempeña un papel fundamental en este proyecto. Near Cam tiene la capacidad de capturar imágenes del espacio en nueve bandas de longitud de onda que abarcan desde 0.6 hasta 5 micras. Además, puede llevar a cabo la coronariografía, una técnica que bloquea la luz procedente de fuentes luminosas, como las estrellas, con el fin de revelar objetos más tenues que puedan estar cerca de ellas, como planetas. El sondeo Cosmos Webb emplea la cámara Near Cam para observar una extensa porción del cielo que abarca dos grados cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, esta área es equivalente a unas 10 veces la superficie de la luna llena. Este fragmento de cielo se encuentra en la constelación de Sextans y es parte del Campo Cosmos, una región celeste que ya ha sido estudiada por diversos otros telescopios, incluyendo el Telescopio Espacial Hubble, el Telescopio Espacial Spicer, el Telescopio Herschel y el Atacama Large, matriz milimétrica, submilimétrica, ALMA. Este estudio es uno de los primeros en aprovechar las capacidades del Telescopio Espacial James Webb y ya ha generado resultados notables. Uno de los descubrimientos más destacados ha sido la identificación de la galaxia fósil mencionada previamente. Pero, ¿cuáles son las características específicas de esta galaxia y cómo las ha medido el James Webb? La galaxia quiescente, masiva y compacta o galaxia fósil es un tipo particular de galaxia que ha dejado de formar nuevas estrellas y se considera un posible precursor de las gigantes galaxias elípticas. Las galaxias elípticas gigantes son las más grandes y masivas en el universo, algunas ubicadas en el centro de cúmulos galácticos. Estas galaxias tienen una forma suave y esférica, compuesta mayormente por estrellas viejas y rojas. Son escasas en el universo primitivo, ya que en esa época la mayoría de las galaxias aún estaban en proceso de formación estelar y tenían formas irregulares. Sin embargo, la galaxia quieta descubierta por el Telescopio Espacial James Webb es un ejemplo extremo de este tipo de galaxia. Tiene una masa aproximada de 300.000 millones de veces la masa del Sol, comparable a la de nuestra propia Vía Láctea. Sin embargo, su tamaño es notablemente pequeño, con solo alrededor de 1.5 kiloparsecs de diámetro, lo que equivale a unos 5.000 años luz, 20 veces más pequeño que la Vía Láctea. Esta característica hace que la galaxia sea excepcionalmente densa, con una densidad de masa estelar mil veces mayor que la densidad promedio del universo. Lo extraordinario de esta galaxia radica en su antigüedad, ya que cesó su formación estelar cuando el universo tenía alrededor de 1.500 millones de años, aproximadamente el 10% de su edad actual. Esto implica que la mayoría de sus estrellas se formaron en un periodo corto y muy intenso de actividad estelar antes de detenerse abruptamente por razones aún desconocidas. Además, esta galaxia se encuentra aislada, sin compañeras ni indicios de interacción con otras galaxias. Entonces, ¿cómo obtuvimos esta información sobre la galaxia quieta y cómo midió Jace Webb estas propiedades? La respuesta se encuentra en el uso de la alta resolución y sensibilidad del telescopio para observar la luz infrarroja emitida por la galaxia. La luz infrarroja tiene una longitud de onda más larga que la luz visible, lo que le permite penetrar el polvo y el gas, que a menudo pueden oscurecer la luz visible. Esta luz revela información crucial sobre la temperatura, edad y composición química de las estrellas y galaxias. Utilizando el instrumento, NIRCAMP, Jace Webb pudo resolver el anillo de Einstein en múltiples imágenes de la galaxia quieta y medir su brillo y color en diversas bandas de longitud de onda. Al estas combinar medidas con el factor de ampliación de la lente, se logró estimar la edad, tamaño, masa y la historia de formación estelar de esta galaxia inactiva. Todas estas interrogantes son desafíos que el telescopio espacial Jace Webb intentará abordar en el futuro, mientras continúa explorando el universo antiguo y distante, con su extraordinaria resolución y sensibilidad sin igual. Si te aventuras al universo en sus primeras etapas tras el Big Bang, verías que se expandía a una velocidad mayor que la de la luz. Esto, de manera similar al modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico, podría representar una asombrosa revisión de nuestra comprensión cósmica. Esta revisión ha dado lugar a un debate conocido como la crisis de la cosmología. Neil deGrasse Tyson mencionó que el descubrimiento del telescopio espacial Jace Webb ha finalizado este debate con una imagen que desafiaba las leyes de la física. ¿Qué es precisamente esta crisis? ¿Y cómo ha contribuido el telescopio espacial Jace Webb a este debate? Adéntrate con nosotros en los confines de la ciencia, donde nuestro entendimiento se cuestiona constantemente y donde continuamos realizando descubrimientos. Te invitamos a mostrar tu apoyo dejándonos un me gusta, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, ya que esto nos motiva a seguir creando contenido. Es complicado llamarlo una crisis, según algunos expertos, aunque para otros es, de hecho, una verdadera crisis. Anteriormente, no teníamos información acerca de la edad o el tamaño exacto del universo, ya que estos datos están interrelacionados con un factor de dos. Durante el último ciclo, uno de los logros más significativos en cosmología ha sido la formulación de un modelo que narra la historia del universo, así como su estado actual. La evolución del universo, en su mayor parte, está regida por la gravedad, según la teoría de la relatividad general, explicando cómo se forman las grandes estructuras cósmicas. Estas estructuras están compuestas por elementos conocidos como la energía oscura, la materia oscura, la materia normal, los neutrinos y los fotones. El universo surgió tras el Big Bang hace aproximadamente 13.800 millones de años, acompañado por una fase inflacionaria cósmica que generó irregularidades en la densidad. Sin embargo, este modelo que ha sido la base de nuestra comprensión del cosmos durante el último siglo, está siendo sometido a un intenso escrutinio. A pesar de las exhaustivas observaciones, se plantea la posibilidad de que este modelo esté incompleto. Cada nueva observación que recibimos debe analizarse en relación con este modelo establecido para verificar su vigencia. Pero los astrónomos han adquirido una nueva herramienta en su conjunto de instrumentos con el James Webb, y este dispositivo ha comenzado a desafiar nuestro estándar teórico. Todo comenzó en las primeras etapas del universo, antes de la formación de estrellas o galaxias. Los átomos empezaron a formarse aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, seguido por la reionización alrededor de 550 millones de años después. La mayor parte del universo se ionizó, y las primeras ondas de reionización aparecieron aproximadamente 200 millones de años después del Big Bang. Con estrellas que posiblemente surgieron entre 50 y 100 millones de años después. El James Webb, con sus capacidades únicas, ha permitido a los astrónomos descubrir galaxias mucho más distantes que antes, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el universo. Las imágenes recientes del telescopio espacial James Webb han revelado la existencia de galaxias mucho más alejadas, y por ende, mucho más antiguas de lo que predice nuestro modelo cosmológico estándar. Este hallazgo añade otra evidencia que sugiere que nuestro modelo actual necesita ser revisado y actualizado. La comprensión previa, basada en las observaciones del telescopio espacial Hubble sobre la expansión del universo, se centraba en galaxias que se formaron según lo predicho por los modelos cosmológicos actuales. Sin embargo, las imágenes captadas por el telescopio espacial James Webb muestran galaxias formándose en momentos mucho más tempranos de lo anticipado por estos modelos. Estos descubrimientos han desencadenado una crisis en el campo científico, especialmente en lo relacionado con las galaxias y el corrimiento al rojo, que es un indicador crucial de la edad de las galaxias según el modelo cosmológico estándar. Según este modelo, se estima que las galaxias se formaron alrededor de 400.000 años después del Big Bang, momento marcado, por la recombinación del hidrógeno. Antes de este evento, el universo consistía principalmente en un gas compuesto por protones y electrones. Este gas coexistió con lo que eventualmente se convertiría en el fondo cósmico de microondas. La recombinación del hidrógeno formado por átomos de hidrógeno y helio, así como la radiación del fondo residual, que conocemos hoy. Las perturbaciones, pequeñas regiones en el gas de hidrógeno, comenzaron a colapsar y dieron origen a las primeras estrellas. Estas estrellas iniciales estaban compuestas principalmente de helio e hidrógeno, pero este estado no se endureció indefinidamente. El proceso conocido como fusión nuclear permitió la creación de elementos más pesados, como el carbono y el nitrógeno, en el universo primitivo. Estos elementos desempeñan un papel crucial en el proceso de formación de galaxias. Tras la explosión de las primeras estrellas, absorben calor y emiten fotografías enfriantes, esenciales para que el gas se agrupe y forme galaxias. Las supernovas, que resultan de estas estrellas iniciales que explotan, dispersan elementos pesados por el espacio. Cada supernova y agujero negro emergente emiten radiación ultravioleta hacia el universo, lo que altera los electrones de los átomos de hidrógeno y aumenta la transparencia a la radiación ultravioleta. Con el paso de generaciones estelares sucesivas, la presencia de elementos pesados y la radiación ultravioleta son suficientes para permitir que las galaxias acumulen grandes cantidades de gas y formen estrellas, colapsando en estructuras gravitacionales más grandes para dar origen a las primeras galaxias. Aunque la evidencia observacional respalda aspectos claves de esta relación, se presentan desafíos al integrarlo dentro del marco cosmológico del universo en expansión. También existe una conexión entre las distancias observadas expresadas mediante el desplazamiento al rojo y la edad relativa desde el Big Bang, indicada en años. Mientras las distancias se observan directamente, la edad se deriva de construcciones teóricas que combinan modelos de un universo en expansión, fundamentadas en la teoría de la relatividad general de Einstein y nuestra comprensión de la materia conforme al modelo estándar de la física de partículas. Estos modelos explican cómo la distancia o desplazamiento al rojo se relaciona con la edad, es decir, el tiempo transcurrido desde el Big Bang. El problema surgió cuando el telescopio espacial James Webb comenzó a observar galaxias distantes. Descubrió aspectos que desafiaron nuestro conocimiento actual. Encontró galaxias mucho más distantes y antiguas de lo previsto por el modelo estándar. Si bien el telescopio Hubble insinuaba esta discrepancia, el James Webb lo confirma. Este hallazgo plantea discrepancias en el entendimiento sobre el inicio del universo desde el Big Bang, la aparente edad temprana de las primeras galaxias en comparación con lo que se esperaba plantea un enigma, ya que su aparición parece demasiado temprana según nuestro actual entendimiento basado en el modelo principal del Big Bang. Sin embargo, la creciente evidencia en forma de datos recopilados nos lleva a cuestionar esta narrativa. La interrogante que se plantea es, ¿hasta qué punto necesitamos modificar nuestra comprensión existente? Esta pregunta y muchas más, las resolveremos en próximos videos. Para no perdértelos, te invitamos a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y pulsar el botón de me gusta si te ha gustado este video. ¡Gracias!